Estamos hablando cerca de un 60% de un daño, no de alto impacto, me refiero a que requiere mantenimiento, que requiere conservación, bacheo superficial y profundo, no estamos hablando de pérdida de carretera, estamos hablando del bacheo, que gracias a lo que es la gestión tanto de los alcaldes como de los gobernadores hemos estado trabajando para poder generar esos bacheos que se requieren en ciertas zonas. En algunos tramos, como lo comenta él, pues sí se requiere levantar toda la estructura y volverla a plantear, sin embargo en las otras hay que seguir manteniendolo, seguir conservándolo para no perder los tramos carreteros que aún tenemos. Ana Rosa Hernández, Rentería Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, hizo un recuento de los trabajos de conservación carretera que se ha realizado en el último año del gobierno del estado, que gracias a las gestiones se logró un recurso considerable con Pemex. Mira, ahí bueno, compartir que en ese tema de la conservación, pues estamos nosotros en comunicación permanente con la SICT para poder estar teniendo ese rebote de información en cuanto al mantenimiento que requieren las carreteras, los tramos federales y estatales, ahí estamos haciendo, la cuantificación está, pues se va modificando todos los días, porque pues vamos manteniendo algunas conservaciones que hemos traído trabajando, pues están ahí presentes, por ejemplo ahorita estamos ya arrancando, vamos a arrancar en Hidalgo, en la conservación de carreteras, terminamos en INDE también, hace, pues la semana pasada estuvimos en San Bernardo y también en Santa María del Oro, y ahí vamos a arrancar también un trabajo de conservación y mantenimiento carretero, obviamente pues es un tramo que sí se requiere, o sea, requieremos la conservación de federal, y en ese sentido pues ya ha estado trabajando con la SICT para poder estar en la inscripción de proyectos y en la inscripción de conservación ahí con el ingeniero Débora, para que nos puedan entregar una, pues ya para el próximo, en la próxima administración, que ya tengan ahí un trabajo previo por parte del estado de Durango. Ya no hay mezclas, desafortunadamente, sí hemos estado trabajando, el gobernador ha sido un gestor, pues en el que nosotros nos hemos podido respaldar ante, por ejemplo, con el material de Pemex que se consiguió, y que hemos logrado hacer una conservación en el área rural y en el área urbana, sin embargo pues obviamente siempre se requiere más de material para poder hacer estos trabajos. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.